I found a love for me Darling just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet Y, señoras y señores En este momento especial Vamos a imitar en este momento especial Momento de fiesta Porque 15 años Es la edad de las ilusiones Es entrar en otra etapa de la vida Es celebrar lo vivido Desde la niñez hasta la adolescencia Es para ellas continuar Sin ciertos heridas Y acompañadas de los seres Que más lo quieren Sí, en este momento tan especial Es por eso que les digo A todas las jovencinas aquí presentes Nunca, nunca dejen de soñar Amigos, amigas, señoras y señores Ahora sí Se abre el perón De los grandes recuerdos Para poder recibir Recibir por la contrarrota de las policiales A ella A ella, nuestra cumplimentada de honor Su nombre Ya les he escrito En el periódico En el periódico De los más bellos Y dulces recuerdos Línez Mireia Alessandra Alessandra Mazaviches Que ya ingresa Poca Poca Principale Acompañada de su chambelante honor Josué Pinto Númeras Esa fuerte palma, señores A ella Caminando con total elegancia y delicadeza Compartida En toda una linda universidad En esta noche especial Jueve la palma, señoras y señores Ella viene ahí Con una sonrisa angelical En esta noche especial En este momento de fiesta Invitamos a A poner la silla En el cinto Para poder En esta noche Especial Poder compartir Esta ceremonia con ella Vamos a iniciar para que Se olviden haciendo el adjetivo Señoras y señores En esta noche Vamos a hacer la cordial invitación A sus señores padrinos Sí A sus señores padrinos Para que Procedan Al cambio de zapatos Pero no sin antes Invitando A la niña Sí A la niña Emiliana López En este momento especial Emiliano López Perfecto No está en el programa Emiliano No me lo ha notado ¿Qué pasó? Ajá Ahí está Emiliano En este momento especial Viene Trayendo consigo Unos hermosos zapatos De cuero italiano Para que en esta noche Sean entregados A los padrinos Para que ellos Procedan Al cambio de zapatos En esta noche especial Ahí está la madrina En esta noche Ahí está La madrina ya Colocándole estos finísimos zapatos De cuero italiano Traídos desde Italia ¿No? Ajá Para poder Compartir Y que sean puestos En los pies De esta hermosa dama Señoras y señores Ella El día de hoy Es protagonista principal De una Maravillosa historia En la cual se enfrenta Con mucha fe en Dios Y con mucha sabiduría Y con muchas ganas de triunfar Ella es Mireia Sonríele a la vida Mireia En esta noche No hay por qué Estar triste No El día de hoy Tienes que sonreír Porque gracias al esfuerzo Y a la perseverancia De tus queridos Y adorados Familia Que han preparado Este tan notable Acontecimiento Señores Fuerte la palma Para los padrinos Que se escuchen En esta noche especial Ahora sí Vamos a hacer la coordinación Sí Sí En esta noche A presentarla A presentarla Ante la sociedad Señoras y señores Fuerte la palma Señor Ya es alguien Ahí están ellos Ajá En esta noche En este momento especial Atrévete a soñar Mireia Explora tus fantasías Abre los ojos En esta noche especial Comparte este momento Tan importante Sonríele a la vida Hoy te trataremos Como una reina Sin que nadie pueda Hacerte llorar Solo sonreír Y si yo la señoría Que sea de felicidad Fuerte la palma Para ellos Los padrinos En este momento Quien representa a su mamá Va a entregarle al padrino Para que El padrino Proceda A desplazarla también Señores Fuerte la palma A manera de comentario Les digo Que los padrinos Desde hoy Tendrán la misión De velar Para que su querida A la hijada Emprende la vida Manteniendo siempre Sus buenos principios Y virtudes Que todo adolescente Debe mantener Fuerte la palma Para el padrino Elecante Con un traje de etiqueta Muy informal Para poder Acompañar A su aixada El padrino Le hará entrega El chambelague Sí Y el chambelague Para que proceda A desplazarla Y poder Compartir Este momento Crucial Este momento Ideal Fuerte la palma Señores Ellos ya están Con nosotros Ya están Desplazándose Por la pista De baile Ellos ya Tienen para ustedes Una coreografía Sigue en este momento Para bailar El primer Sin tiempo De baile En el centro De la pista Maestro Ok Señoras y señores Vamos a participar En esta primera Coreografía Conjuntamente Con el Su chambelante Honor El joven Josué Prieto En esta noche Especial Maestro Cuando guste Con la técnica Señores Que se escuchen Las palmas En esta noche Ahí está Este hermoso Dama ¡Aplausos! Ahí está mi herida, en uno de sus recuerdos más finos y notables de su vida, porque tiene 15 años, señores, solo se muera una vez. Ahora sí vamos a invitar a la presencia de sus queridos padres, ¿y quién viene representando a su señor padre? Para que acompañe a su pareja, ¡Abrú! ¡Acompañan a mi herida! ¡Sigue! ¡Abrú! ¡Ay, a mí herida! ¡Az que ese tiempo debás, un esfuerzo, un trozo, un torcés, un orgullo y etro. Señoras y señores, aquí estamos en el santoque. Ahí está la jiria de mi, de la insandra. Ahí está la jiria de mi, y aquel joven que para ella es como su segundo padre, el día de hoy, en España en todo momento, en todo momento de su ir a la polla, hoy es parte de este momento crucial. Y hoy, invitamos a los marinos, sí, a los marinos Víctor Gale y la Marina Fisi, mientras que los padres todas sus ubicaciones recantilas. Señoras y señores, fuerte la palma, se les salen los madrinos, la madrina muy grande en esa noche para poder formar parte de este momento especial. Vamos a pedirle, si es que hay algún familiar, hermano, tanto de papá como de mamá, para que pueda formar parte de este momento. Si no lo hay, entonces vamos a proseguir. Vamos a invitar a su hermanita, Dominique. Sí, su hermana. Ahí está su hermana. En este momento, voy a dar ese momento especial para que ambas se comparten esta noche. Vamos, señoras y señores, fuerte la palma para ellos. Fuerte la palma para ellos, fuerte la palma. Háganlo, maestro. Háganlo, maestro. Ahora sí, le pido a los padrinos que tomen sus ubicaciones respectivas para poder invitar a la siguiente secuencia, prosiguiendo con el protocolo de esta bonita ceremonia. Voy a pedirle a todos estos caballeros que se ubiquen en la parte posterior, sí, en la parte posterior, a los escoltas de honor, porque con ellos vamos a participar de dos en dos, porque así de uno no vamos a lograr la suerte de coger este ramo de rosas. A ver, de dos en dos, por favor. Dos, 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 perfecto. Así, ok. Así, ok. Mi querida Mireia Alexandra, vamos, usted va a tener que lanzar esa rosita para que cualquiera de estos caballeros tenga el honor de coger esa rosita. Porque con la suerte ni con la muerte nadie el manda. Hoy vamos a ver quién tendrá la suerte de coger esta rosita para bailar con otra rosita hermosa. Perfecto, a la dos de tres, a la una, una y media, dos, dos y media, y tres. Fuerte la palabra para el caballero, caramba. Ajá, ahí está. A los jóvenes, por favor, tomen sus ubicaciones, mientras que el caballero que cogió esa rosita va a bailar el tradicional tipo de balas. Maestro, cuando gusten. ¡El Zapata Fuertes! Y la gente de Definoaciones y Produciones, ¡Fierro de estudio! ¡Fierro de estudio! Y un poco más que siempre un poco hasta atrás. Y un desierto de siempre es como pedir a empezar. Cuando el mundo se va a ir a la cama. ¡Señores! ¡Fuerden la palabra para ellos! ¡Aquí son los nuestros! ¡Aquí son los nuestros! ¡Ajá! ¡Fuerden la palabra para esos caballeros! Ahora sí, mi heredita, la par de... ¿Sí? ¿Ok? y a caballero tomar su ubicación repetida. Muy bien, señores, en este momento voy a proseguir con el itinerario de esta bonita ceremonia y en esta ocasión especial voy a invitar a cederle los micrófonos a la señora Cintia Vichelescano para que realice las palabras de honor, las palabras de bienvenida para todos ustedes. Fuerte la palma para la madre que el día de hoy comparte este escenario con nosotros. Buenas noches con todos. Primeramente agradecer a Dios por permitir estar en este momento todos reunidos en este día tan especial que es para mi hija que está cumpliendo sus 15 años. Agradecerles a los padrinos por apadrenar el quinceñero de mi hija y a todos mis invitados, gracias por venir. Y a mi hijita, desearles muchas felicidades. Decirles que hoy deja de ser una niña de la sociedad, pero para mí siempre ella será mi niña, mi niña hermosa, que siempre puede estar ahí presente hasta que Dios permita y poderte, verte llegar muy lejos. Que Dios y la Virgen siempre te cuiden, hija mía. Y gracias a todos por estar aquí en este momento. Espero que disfruten este momento al lado de mi hija. Gracias. Ahí le salen las palabras de su señora madre, que todavía sigue siendo para ella una pequeña, una pequeña niña, aunque ella cumpla 15 años, pero ella sigue siendo para Cintia Vinches su pequeña, consentida. En esta ocasión voy a invitar a la madrina, no sé si tendrá unas palabras de honor en este momento especial, a nuestra amiga Lacey Quiroga, a quien le cedo esa fuerte palma para ella. En primer lugar, como dijo mi prima, darle gracias a Dios por darle un año más de vida, por permitirme estar aquí presente. Le agradezco a Cintia por haberme elegido madrina de su hija, que la conozco desde que nació, nosotros nos hemos criado como hermanas, y aquí te digo que cuenta con todo mi apoyo incondicional, Mireia. Y gracias, gracias por hacerme parte de esta gran bonita noche, y espero que la pasen bonita y que Dios le brinde muchos años más para verla triunfar y ser una profesional. Gracias. Palabras de la madrina, la amiga Lacey Quiroga. Ahora sí, prosiguiendo con el protocolo, voy a pedirle a los encargados que repartan las copitas para poder proseguir con este itinerario de este programa. Filmaciones y producciones de German Studio, que está con nosotros, la caridad que se impone en esta noche especial. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias, Germán. En esta ocasión, quiero cederle el micrófono al señor padrino Víctor Carmen Chira para que proceda con el brindis, por la salud y por la felicidad de esta complementada. Gracias, Germán. Gracias, Germán. dándole gracias a Dios y primera vez dame para darte un alcance como un consejo para ti a hija para estas niñas yo les digo a estos jóvenes estas niñas y a los padres que dan presente a hija dame gracias a Dios y a la Virgen por permitirte que hoy día un día tan especial tu querida mamacita te traje a este mundo ha pasado tantas noches tantas malas noches para verte para atenderte por eso es que ella dijo a pesar de que cumple tus 15 años dijo la comadre de que para ella sigue siendo tú la mía y sus ojos las dos niñas que está bloqueando que para mí es algo muy grato de que ella ha tomado atención lo que dijo su mamá que para sí diciendo la niña mis niñas y mis jóvenes la mejor herencia que deja un padre a las hijas o a los hijos es el estudio los materiales los materiales de los jóvenes de los niños se acaba que no lo saben cuidar se destruye y se acaba pero la que el estudio piensen analicen y valoren porque uno como padre a veces deja de ponerse una buena camisa un buen patalón o la mamá un buen vestido para que esta dividida fue es para tener para cubrir las necesidades cuando van estudiando un estudio superior tener cuando les piden pagar tener para pagar una mensualidad para los que quieren ser grandes en la vida por eso les digo valoren a sus padres valoren a sus madres porque ellos son el espejo de cada uno de ustedes en el hogar nosotros los padres vamos del espejo para nuestros hijos y somos los que ponemos el hombro para sacarlos adelante a veces a veces me da mucha pena ver a veces muchos coches que ya se están se ven vistos criados o vidas criadas y a veces después se olvidan del valor que tuvo hija madre y ese padre que se sacrificó para sacarlos adelante es fundamental porque eso es lo que está pasando con la juventud de la tercera generación que dicen que son de la tercera generación pero lamentablemente hay mucha juventud que da pena porque tiran por la bola el autoestima de su personalidad el autoestima del apellido de padre y de nada para ustedes un consejo que les estoy dando puede ser una visión puede ser que un hombre tan loco pero los años de uno enseña a contestar aconsejar un consejo la mejor amiga para usted que es la madre para los valores el mejor amigo es el padre a ellos ¿por qué? porque ellos saben mucho se han caído y se han salido a parar a ellos escuchen a ellas a esa madre porque la madre cumple dos funciones ser madre y ser amiga al mismo tiempo con ustedes la fila de los perritos el hijo de los perritos y el padre es padre y es amigo para orientar para encarnar y para poder escuchar por eso señoritas damas y hijas y compadres al siguiente momento todos los presentes vamos a ayudar y darle gracias a Dios por esos 15 anitos de vida que le da nuestro padre y que le siga dando muchos años de vida y que el papá Dios le dé una buena inteligencia un buen conocimiento una buena sabiduría un buen pensamiento para que para que piense ser grande la vida porque usted y los jóvenes son el futuro de nuestro Perú de nuestra patria por eso le digo a todos ya que el amigo pequeño nosotros conocemos desde muchos años él me conoce él siempre ha participado en los muchos compromisos que yo he tenido no solamente acá en la ciudad sino siempre en el campo yo le agradezco porque es un caballero que me gusta su personalidad cuando misma cuando hace el anero a una fiesta le doy gracias a Dios que la mamá haya tenido aquí que me he contratado a mi amigo porque es una persona muy gentil muy generosa muy amable muy cariñosa y muy alegre para lograr una fiesta por eso en nombre de mis compadres y la hijada las damas y los caballeros las madres que están en mi casa brindemos por estos 15 años de nuestra hijada para que Dios les siga dando muchos años de vida salud con todos ustedes ya se quiere ya se quiere campana señores luego de haber proseguido pues con ese brindis en esta noche especial todos estamos especialmente los amigos de nuestra complementada están emocionadísimas emocionadísimos por querer escuchar a nuestra complementada aunque ya se iba a cambiar robo pero no, no, no tiene que hablar las amigas tienen que escucharla así que hacemos tres ramas para ellas jiji ramas jiji ramas jiji ramas háganos hacerle el micrófono a nuestra complementada de honor antes de todo muy buenas noches con todos primeramente agradecer a Dios por estar aquí reunidos en este momento tan especial para mí también agradecer a mi mamá por cumplirme este gran sueño de celebrar mis 15 años gracias de verdad que siento muy orgullosa de ser tu hija siempre estoy para apoyarme y sabes que te quiero mucho también agradecer a mis invitados por estar aquí presente gracias a mis padridos gracias por atorinar mis 15 años y a mis amigos gracias por acompañarme siempre espero que la pasen gracias caramba mi querida ya me va a quitar la champo ¿no? señores ahora sí voy a pedirle a esta dama que se va a ir a besuario para que para poder proseguir con las últimas secuencias en honor a este momento especial perfecto y vamos a espera unos minutitos no más se va a cambiar unas prendas y luego está de retorno con nosotros aquí estamos vamos a I found love for me Darling, just die crying Fall on my leave I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were Someone waiting for me We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I wouldn't give you a good sign Darling, just kiss me slow Your heart and soul I owe And in your eyes you're all of hope And in my eyes, look at the end Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When you said you looked at me I whispered underneath my breath You heard it Don't you look perfect Don't you look perfect You heard it You heard it You heard it You heard it sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, y ahí ya nos escurran el nombre ¡Papis y damas! Esa puerta de bala, señores, es nuestra puerta de bala. Muy bien, vamos a... Muy bien, entonces vamos a invitar a las nadas que pasen los vestuarios para la siguiente coreografía de fin de esta ceremonia. Perfecto, aquí estamos con toda la gente de German Estudio Producciones. ¡Vuelven a las nadas, señores! ¡A ellas, en ese año! ¡A ellas, en ese año! ¡Suscríbete al canal! 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 ajá, cada uno con su pareja, ajá, ok, danos y bajos de honor, cada uno con su pareja, señoras y señores, amigos y amigas, el amo y señor del tiempo, es nuestro DJ, que ya estamos ya listos, preparados para poder ellos dar el fe y el honor, con la música, la alegría, a ver maestro. Vamos a bailar señores, a los palinos también para que bajen, para que vos se compartan la divina esa noche, señores, pista porfa, vamos a irse lo que será esta noche, arriba, vamos arriba, eso, arriba chicos, arriba, vamos arriba, chulucada, eso, arriba, arriba, eso, arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos allá, vamos arriba, aquí hay koch escol, vamos arriba, aquí hayLDita, la hep una cleanup y seaiza reloj a Dios, hijos de la casa y Siempre en un Ven ante un Senciller honestly La language del cachorro Conoc surf con el corazón Construye el corazón Tranquilo en un awful Nueva mano Corazón Solicitor Demoman, el pie de tu назывero ¡Gracias! ¡Gracias! Para Larrita Moby La de Sara, linda sana Re, eh, S Los satanitos Los comorvos Los comorros Los comorros Deja mi cara Podría encajarse Y la mano se lejos De una palabra, de una palabra 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 Ven, salen, salen A la tuberosidad A la vez Unido para ella Oye, fue más Cuando la mother Hacemos de verdad una popularidad Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Logo con nació,止ieben dos stars Nada dijo en raciocin Mi amor tienes que ser tu cabeza Mi amor te alegra No te esperas sinождń No te esperas No te esperas Tras un schema La cara está tan lenta vamos a ver si Julio me da unas cuatro cro身ets para quienes no est propienten la luz ahora A ver, ¿sí? Buenas, buenas tardes. Ahí, ¿sí? Gracias, gracias. Vamos. Ahí vamos. ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¡La nueva parada! ¡La chica que no va a ser toda otra! ¡Para la barbie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! x' Ahí, ¿sí? A ver, ¿sí? ¡Se et choque!... Oh, 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 ese ritmo es el hijo del sol ¡Salud a la esquina de trencita! ¡Ajá! ¡Arriba! Esa es la muerte así, es como una poqueta Lo que diga la gente A mí no me interesa, solo piense Con ti no sé lo que me gusta Y yo me quedo junto a ti Toda noche la paso mirando contigo Se quedé colgada en el cielo Dime una nube en mi nombre Tu mirada una canción Venga la canto Oh, 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 oh Llega el ritmo de mi corazón ¡Dime si la escucha! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Es el ritmo de mi corazón! ¡Sap! ¡Sap! ¡Arriba! ¡Sap! 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 ¡Arriba! 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 ¡Se pasó con los barros! ¡Se pasó con los barros! Y si me caiga con los pies, tienes que ir junto a mi, y me acerco, cuando me levanta, como todo, hubiera gustado bailar, y tú sabes que una vez solo nos puede pasar, y tú sabes que no lo puedes pasar, y tú te pierdas cuando pasas a cruz. Que no le están al rincón, no saben de rincón. ¡Ey! 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 Ahí te saca la mano. No. ¡Ey! No te invito a resumirme la joya que se luego me duro Y se yo no quiero que nuestros días invoentes Y te da bien porque tu mente no descuente No lloran en el ojos, no lloran Yo no tengo que ser más de estar de esta altura Ya no me salto bien las cosas que me dejo Estoy muy feliz En mi nombre se habla de morir Aprovecharme porque voy a poner ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Arrega chicos, arriba, 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 chicos, arriba! ¡Felicitaciones, mi amiga! ¡Buenos días! ¡Mamá, vamos a estar en la mano! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!